Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol El estallido social que hubo en octubre del 2019 fue un proceso que principalmente se generó a partir de la sensación, ¿no es cierto? Y un Estado generalizado de descontento social que no tuvo canalización a través de los partidos políticos y las instituciones del Estado en Chile Por lo tanto, es en efecto rigor un estallido social y no un proceso orgánico que tuviese un proyecto relativamente claro o que condujera hacia una cierta definición programática sino que más bien fue un reventón social que al mes de estar desarrollándose Esto partió en octubre, a mitad de octubre y a mitad del mes de noviembre del 2019 la clase política, particularmente representada en el Congreso Nacional buscó una salida institucional a la crisis que se estaba desarrollando porque el conflicto se estaba agudizando y era muy probable que el gobierno de Piñera tuviese que timitir que cayera ese gobierno y eso habría una situación política bastante compleja para la clase dominante Digo entonces que la clase política se optó por estructurar un acuerdo que lo que hizo principalmente fue desmovilizar al pueblo y generar una salida institucional en base a esta reivindicación de discutir una nueva constitución Durante el estallido social a pesar de lo inorgánico que este era se estaba desarrollando en los distintos territorios a nivel nacional en las poblaciones, en los centros de estudio en los lugares de trabajo se estaba desarrollando en procesos de asambleas y de cabildos populares que estaban ya discutiendo lo que podría haber sido una nueva constitución Ese proceso democrático, participativo muy extendido además a nivel nacional fue abortado por ese acuerdo que se estableció en el parlamento el 15 de noviembre del 2019 y en el cual participaron prácticamente todas las organizaciones políticas que tenían representación en el Congreso desde la derecha hasta sectores de la izquierda tradicional el único partido que de los partidos más conocidos que no participó de ese acuerdo fue el Partido Comunista de Chile que se restó a participar de ese acuerdo del 15 de noviembre este acuerdo se llama acuerdo por la paz y la nueva constitución y uno de los gestores de ese acuerdo uno de los principales gestores de ese acuerdo es el actual presidente Gabriel Boric que en alianza con los sectores de centro y de derecha posibilitaron que se suscribiera a ese acuerdo que después se tradujo en una reforma constitucional que construyó el camino de la convención constitucional es bien importante dar ese contexto porque eso también explica un poco la situación actual ese camino institucionalizó la discusión constitucional eliminó la posibilidad de que fuera un proceso de una asamblea constituyente libre y soberana y lo encauzó por un marco institucional que definió primero un plebiscito de entrada que las personas tenían que votar si es que estaban de acuerdo con una nueva constitución y eso fue aplastante por prácticamente un 80% de la población que votó porque quería una nueva constitución y había un segundo una segunda pregunta que era mediante ¿cuál es el mecanismo para elaborar esa nueva constitución? y ahí habían dos opciones una era una convención constitucional donde todos los miembros fueran elegidos y otra alternativa que era que la mitad fuese el congreso que estaba vigente en ese momento y otra mitad elegida la opción que la gente tomó también mayoritariamente también casi por un 80% es que fuera plenamente elegida pero eso ya tenía ciertas restricciones ¿ya? fue producto de la movilización social movilización muy intensa que se dio entre el momento en que fue el acuerdo a mitad de noviembre y cuando se realizó el plebiscito que si mal no recuerdo fue en abril del año 2020 que permitió por ejemplo introducir criterios de paridad de género en la convención constitucional que permitió tener escaños reservados para los pueblos originarios etcétera etcétera o sea eso no fue producto del acuerdo original sino que fue producto de movilizaciones posteriores que presionaron para aceptar ese acuerdo el que se introdujera en cambio y eso quedó reflejado en la reforma constitucional bueno después vino todo un periodo de la convención constitucional que también es importante señalarlo porque hay visiones distintas respecto de ese proceso yo escribí hace poco y por salir en un libro de Claxo un artículo sobre que lleva así como por título cuán radical o cuán rupturista por decirlo así cuán rupturista era la propuesta de una constitución y si uno analiza las características económicas de la propuesta de nueva constitución que elaboró esta convención y las compara con la constitución de 1980 con la constitución de la dictadura la verdad es que no había avances significativos ¿ya? había muchos elementos de lo que en la política se llama políticas identitarias ¿ya? por ejemplo los temas que tenían que ver con con temas de género temas de interculturalidad por el tema de los pueblos originarios y temas ambientales que estaban recogidos en la nueva constitución pero en el núcleo central de la constitución económica que tenía que ver por ejemplo con el carácter subsidiario del estado ¿sí? y otras características económica no había absolutamente ningún cambio eso hay que decirlo categóricamente porque aparece como si la constitución que se que se generó en la convención constitucional era el término del neoliberalismo cuando en realidad no lo era ok esa constitución se lleva a un plebiscito de salida y es derrotada en septiembre del 2022 de manera muy categórica más del 62 64% no recuerdo bien votó en contra de esa propuesta y se generó una situación en la cual había básicamente dos opciones era mantener la constitución de la dictadura o abrir un nuevo proceso y ahí a mi juicio de manera nuevamente errada en este caso ahora con Boris de presidente ¿no es cierto? él toma la opción de abrir un nuevo proceso constitucional pero un nuevo proceso que tiene aún más restricciones que las que tuvo el acuerdo por la paz y la nueva constitución esto estas restricciones se materializan en un acuerdo que tomaron los partidos representados en el congreso y esta vez formalmente lo toma el congreso y lo primero que establecen es lo que se le ha llamado los bordes o sea son un conjunto de doce puntos los que tuvieron de acuerdo esta vez todos los partidos incluyendo ahora el partido comunista que el nuevo proceso constitucional que viene ahora no puede transgredir si uno va a ese punto hay cosas que son muy elementales por ejemplo cosas como que el estado de Chile es una república democrática y tiene separación de de poderes por ejemplo pero hay otros otras características que están en el soporte que lo que consagran es modelo económico neoliberal por ejemplo establecen que una de las instituciones esto antes de entrar en la discusión constitucional establecen que tiene un banco central por ejemplo establecen una serie de cuestiones de entrenamiento jurídico que ya limitan lo que es la discusión de la nueva constitución entonces entramos a este proceso y se se realiza este esta esta ah lo otro que es importante es que además de esos bordes que son estos 12 puntos establece un procedimiento que es muy antidemocrático un procedimiento donde el el congreso elige una comisión de admisibilidad para cualquier iniciativa que se presente y esa comisión de admisibilidad lo que hace es chequear si esa propuesta dentro de los 12 puntos o sea no no excede los 12 puntos que se establecieron como acuerdo de entrada por otra parte hay una una elección de un consejo constitucional que es lo que se eligió ahora que en rigor no elabora la constitución hay otra instancia que el consejo de expertos designado por los partidos que es la que elabora el texto constitucional y el consejo emite la opinión respecto de ese texto puede hacer comentarios respecto de ese texto pero es esa comisión la comisión de expertos la que define cuál es el texto y luego hay una comisión final y es la que toma la decisión de cuál va a ser el texto final que se plebiscita en un plebiscito de salida que se va a realizar en diciembre de este año de 2021 donde las personas se tienen que votar a favor o en contra del nuevo texto ¿qué es lo que pasó? a mi punto esta seguidilla de decisiones que se fueron tomando llevan a la población a mi juicio primero a un descronto absoluto que existía con la con la institucionalidad y con los partidos políticos también de absoluta desconfianza respecto del proceso y en una situación de extrema polarización porque el gobierno que asumió el año pasado en marzo fue un gobierno que ha abandonado en lo fundamental su programa de gobierno ha ampliado la alianza a los sectores que dijo que básicamente siempre criticó que era la conservación de partidos por la democracia que es la que gobernó en los últimos 30 años la incorporó al gobierno en cargos clave prácticamente la mitad de los ministros son de la concertación y además fueron figuras importantes de la concertación y abandona el programa de transformaciones que se comprometió por lo tanto lo que a mi juicio se expresa en la elección de los consejeros constitucionales es un es un voto de rechazo al gobierno por lo que ha sido la gestión de este primer año y de eh de desafección con el proceso que se está iniciando porque es un proceso que en su origen es muy ilegítico este este consejo es quién es quién son las personas que van a escoger por ejemplo los expertos quién son los expertos que harán el texto de la constitución ya este procedimiento que se estableció primero se establecieron estos bordes que son estos 12 puntos segundo se estableció un procedimiento que tiene una serie de instituciones y de mecanismos de funcionamiento la comisión de expertos ya fue designada y está trabajando hace puede ser unos un mes y medio una cosa así y ya tiene elaborada en parte la constitución antes de haber elegido a los consejeros quién los designó los designó el congreso en una suerte de cuoteo de 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 proporcionalidad entre los partidos que tienen representación en el congreso son en el fondo militante o gente que es cercana a los partidos y que fue designada en ese momento por los partidos y ya como te digo ya se constituyó y no solamente se constituyó insisto ya tiene elaborada gran parte de la constitución porque además es un proceso público o sea hay todos los días la información de qué temas son los que se han estado discutiendo cuáles son los acuerdos que tienen etcétera etcétera en general son abogados constitucionalistas u otros especialistas en materia general que fueron designados por los partidos el gobierno sin credibilidad y el proceso sin credibilidad pero eso fue lo que llevó a que la derecha ganase las las caderas o la la como se dice hay hegemonía en este consejo claro mira hay un proceso que viene hace hace harto año yo te diría que por lo menos hace unos cinco años incluso un poco más probablemente desde el desde el gobierno de bachelet 2 que terminó en el 2018 si mal no recuerdo en que la derecha tradicional el sector más más duro de la derecha tradicional que es un partido que se llama UDI Unión Demócrata Independiente ese partido comienza con una crisis bien importante y se sale uno de sus líderes que es José Antonio Kast se sale y primero crea un un movimiento que empieza a criticar a la UDI y en general a la derecha por haberse alejado de los principios que inspiraron la dictadura básicamente ¿ya? y por considerarla que es una derecha que empezó a transar con la socialdemocracia y con los partidos de la concentración que que gobernaron los últimos 30 años y que eso a lo que está llevando es que a desvirtuar absolutamente el 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 modelo económico y también una serie de cuestiones valóricas porque ellos se se reivindican como una suerte de reserva valórica de la derecha más tradicional tradicional los temas de la familia los temas de 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 las tradiciones los temas de las instituciones militares por ejemplo son un grupo muy cercano a lo que ellos le llaman las víctimas las víctimas militares del proceso de la dictadura todos los torturadores todos los militares y civiles que están presos en una cárcel que se creó especialmente para ellos porque violaron los derechos humanos ellos son muy cercanos a esa gente y son los que defienden la causa de estos que para ellos son héroes ¿no es cierto? y que la derecha tradicional abandonó otra de las críticas fuertes es que ellos consideran que Piñera que fue el presidente que vino después ¿no es cierto? de Bachelet II Piñera para ellos es un demócrata cristiano disfrazado que opera por su interés personal empresarial Piñera es uno de los una de las fortunas grandes que hay en este país es uno de los empresarios que tienen mayor patrimonio pero ellos lo consideran un un empresario que vela por sus propios intereses pero no por el de la clase empresarial chilena y que está dispuesto a llegar a acuerdos con la social democracia y el centro incluso con la izquierda porque a veces lo caricaturizan más o menos que Piñera es de izquierda y por lo tanto ellos siempre fueron críticos del gobierno de Piñera cuando fueron el estallido social más crítico aún porque para ellos lo que se debiese haber hecho es sacar a los militares a la calle y terminar con 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 el estallido social ese sector fue ganando fuerza de manera acelerada yo te diría que a partir del estallido social y y todo lo que vino después se fortaleció mucho ha hecho una estrategia de relaciones internacionales muy consistente o sea sus aliados son Bolsonaro son Trump son la derecha europea húngara en la derecha española con 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 Vox y han logrado articular una primero una una serie de por ejemplo centros de pensamiento algunos empresarios que aportan y eso le ha ha permitido desarrollar primero una estrategia muy hábil en la convención constitucional con algunos constituyentes que eran que eran de ese de ese partido se transformaron en partido político legal y ahora se presentaron a estas elecciones de constituyentes y la verdad es que arrasaron principalmente arrasaron con la derecha eso lo que hay que tener claro o sea gran parte de la explicación de por qué saca tantos con tantos consejeros constitucionales el partido republicano es porque la derecha tradicional los pierde ya y ellos además tienen una estrategia de ir separados como partido ya ellos fueron como fueron solo como partido en cambio la derecha fue en alianza de varios partidos que es la UDI renovación nacional Evópolis no recuerdo si hay otro más y les va muy mal yo te diría que es recoge un sentimiento que es un sentimiento del estilo en que nosotros aquí en Chile lo conocemos perfectamente es explotar la misma las mismas sentimientos las mismas las mismas preocupaciones ¿no es cierto? de sectores incluso populares que durante el periodo de la unidad popular fueron los que fueron a llamar a los cuarteles a que se diera un golpe de estado o sea es gente que está por una posición muy radical eh llamando a terminar con los mapuches en el sur eh a barrer con los partidos de izquierda que para ellos son todos marxistas etcétera etcétera eh yo diría que eso básicamente respecto del partido republicano otra cosa distinta es lo que pasa hacia el hacia el sector de los nulos eh que si esta constituyente que fue derrotada a primera de los movimientos sociales que tenía ese carácter muy identitario pero que no tocaba en el en el capitalismo en lo que sea el enemigo central eh te parece que fue rejetada por por qué por por los las cuestiones identitarias morales y es esto que está en debate hoy en Chile porque acá en Brasil de Bolsonaro y la extrema derecha trabajar con las pautas morales pero que no toca nada en el capitalismo sigue tranquilito y pero estas pautas morales es lo que hace con que mucha gente se incorpore a ese movimiento de extrema derecha esto pasó que el rechazo fue a estas pautas identitarias si yo creo que una mezcla es una mezcla de de muchísimos errores comunicacionales políticos y comunicacionales de parte de los sectores que querían cambios más más radicales digamos al interior de la convención constitucional que la derecha pudo explotar de manera muy simple muy quizás de repente burda ¿no es cierto? y que fue muy efectivo para desacreditar lo que se estaba haciendo un texto constitucional que producto de su carácter identitario intentó incluir un conjunto de cosas que lo hacía muy difícil de defender por una gran cantidad de inconsistencia interna ¿ya? y donde el eje como yo te señalaba el eje central que era el modelo económico neoliberal porque una de las características que tiene la constitución del 80 es que constitucionalizó un modelo económico particular no es un tema de que estén garantizadas instituciones del capitalismo lo que hay ahí en la constitución del 80 es constitucionalizar un modelo económico específico ¿sí? eso en la convención constitucional se mantenía se mantenía en lo fundamental de hecho había algunos aspectos en los que era peor que la constitución del 80 por ejemplo en el tema del banco central en el en el tema del banco central la la constitución del 80 establece que el banco es una institución autónoma técnica ¿no es cierto? y que no puede tener una relación de financiamiento con el estado en el texto de la constitución que elaboró la convención con mayoría absoluta en contra de la derecha se constitucionalizó hasta la política económica o sea los cuales son los objetivos del del banco central el control de la inflación las características que tiene en el banco en fin se avanzaba mucho más en constitucionalizar cosas de ese tipo y no se tocaban ninguno de los elementos centrales como temas de propiedad y otro era muy fácil para la derecha y para los sectores de centro también porque en contra de ese texto constitucional no solamente estaba la derecha sino que estaban amplios sectores del centro político que es un centro político que está en en reorganización está en un proceso de 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 crisis política muy fuerte el partido más fuerte ahí siempre fue la democracia cristiana ese partido prácticamente está reducido a la mínima expresión pero grupos importantes de ese partido han constituido movimientos que han roto el eje centro izquierda y se han ido a conformar un polo que es de centro derecha claramente y ahí hay dos movimientos importantes que uno es amarillos por Chile caricaturizando esto no es cierto de que son amarillos políticamente ellos le pusieron a su movimiento amarillos por Chile ese es un gran grupo y el otro es un partido que se llama de demócratas que surgió como un movimiento y ahora ya está constituido como partido todos esos sectores desarrollaron una estrategia de de descalificación de la de la propuesta constitucional por aspectos específicos por aspectos por ejemplo a usted le van a quitar su 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 casa espérame que me están llamando tratando de cerrar ahí entonces muchas cuestiones específicas llevaron a la gente a que por una cosa o por otra las personas rechazaran esa propuesta de nueva constitución ya para para encerrar me gustaría que tú hablaras un poco de eso esa avanzada de la derecha en el Chile que tiene tantas cicatrices por la por el golpe de los años 70 se han olvidado lo que pasó que por qué esta avanzada tan grande de la derecha no solamente en este momento de la constituyente pero en todo eso que me estás colocando bueno yo creo que aquí en Chile lo que está pasando es un fenómeno que es un fenómeno casi clásico o no sé cómo llamarlo pero es un fenómeno que ha ocurrido muchas veces cuando las élite y la clase dominante no 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 da espacio ¿no es cierto? a procesos de redistribución del poder ni a procesos de redistribución de la riqueza y la política principalmente liderada por sectores socialdemócratas que acá en Chile básicamente fueron la concertación de partidos por la democracia que es la coalición que gobernó durante todo el periodo postdictatorial desde el 90 en adelante prometen transformaciones pero en la práctica no cumplen esas transformaciones eso va generando un descontento muy fuerte de los sectores populares pero sin tener un proyecto propio y eso va siendo caldo de cultivo para políticas y para líderes que se pueden considerar populistas pero que es un populismo de derecha hay que acordarse también de que acá también hay otros grupos políticos que se han ido conformando por ejemplo el partido de la gente un partido sin ideología clara pero que levanta cualquier demanda que tenga un respaldo popular importante principalmente para emergir como partido político y generar cierto liderazgo a ellos les fue muy mal en esta elección eso es cierto pero ese es un es una organización política que probablemente en otro momento va a tener una cierta importancia y también a la hora de hacer alianza ellos siempre han estado aliándose con la derecha y con la derecha representada en el partido republicano yo creo que es el fracaso de políticas como te digo socialdemócratas que lo que hacen es levantar demandas populares de mayor democratización mayor redistribución de la riqueza mejoramiento de las condiciones de vida y que a la hora de estar en el gobierno simplemente las abandonan y generan una frustración tremenda en amplios sectores de la población eso en parte es lo que lo que lo que expresa el que en esta votación en particular la si tú lo 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 consideras digamos línea por línea la tercera votación más alta fuera de las votos nulos o sea primero estuvo el partido republicano después no me acuerdo cuál de los otros partidos y después viene la votación de los nulos que fueron alrededor de 2 millones 100 y que es una votación absolutamente distinta a lo que habían sido todos los últimos procesos electorales que habían habido en Chile o sea hay un descontento importante por cierto no todo traducible a un proyecto de izquierda ni capitalizable de manera directa pero que representa un malestar muy importante una desafección muy importante a la cual se suman las personas que se abstuvieron porque hay que recordar que en los estos últimos procesos eleccionarios en Chile son con votación obligatoria entonces también hay hay gente que que tiene que que tiene que excusarse para no participar del proceso y eso también fue un porcentaje bien importante y eso no no